Antecedente. Hace poco hubo una importante conferencia con David Bowie para anunciar su próxima gira mundial. Punto número uno. Próximamente David Bowie reeditará completo su catálogo de grabaciones. Punto número dos. Próximamente David Bowie después de tres años realizará su nueva gira como solista con el nombre de Sound Ambition. Punto número tres. Lo más curioso de todo esto es que por vez primera un artista mundialmente legendario pide a su público que sean ellos quienes decidan qué canciones se interpretarán en la gira. Lo único que tienen que hacer es llamar de inmediato a los Estados Unidos al siguiente teléfono. Uno nueve cero cero dos Bowie nueve cero. Conclusión. Si tienen alguna pregunta que hacer o les queda una duda al respecto, esperen a escuchar lo que David Bowie tiene que decir. Este martes a las ocho treinta de la noche, damos testimonio de la filosofía noventista, haciendo patente la voz de una leyenda. David Bowie en WFN. Postdata. David Bowie se da el lujo de interrumpir la conferencia para interpretar algunos recuerdos en un momento nunca antes escuchado. Hasta este martes. David, ¿tú intentas seguir trabajando tan difícil como has empezado esta década? No, no tan obsesivamente, pero creo que en una... Probablemente un poco más saludable de la forma, pero no es bueno para mí. Aquí es un pequeño dito. Vamos a salir de esto. Vamos a ver si puedo obtener las acciones. Estabas sabías. Estabas sabías. Estabas sabías. Estabas sabías. Estabas sabías. Estabas sabías. Estabas sabías.